¿Qué tal? Desde Atlanta les saluda Gustavo Valdés con una noticia de último minuto. El presidente Joe Biden acaba de anunciar en su cuenta de ex ante Twitter que se retira de la contienda presidencial. Él dice que no será el próximo candidato demócrata a la presidencia, algo que se había estado esperando por algún tiempo, dado que desde el debate que tuvo en Atlanta, en donde su desempeño no fue muy bueno, el llamado de un gran número de demócratas y las encuestas demostraban que él no era el preferido de los votantes, que estaba causando problemas en las encuestas, no solamente para él, sino también para los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Esto es una noticia en desarrollo. Él puso una carta en su cuenta de Twitter, en redes sociales, avisó poco antes de que la publicara. Esto fue algo que tomó por sorpresa a muchas personas porque minutos antes de que lo anunciara en redes sociales fue cuando le avisó a las personas más allegadas. En su carta, el presidente dice, y voy a leerme, disculpan que tengo que leer lo que está sucediendo, ha sido un gran, el honor más grande de mi vida el haber sido su presidente. Y mientras no era mi intención, en cuanto era mi intención buscar la reelección, creo que en el mejor interés del partido y del país es que yo me retire y enfocarme solamente en mi trabajo como presidente por el resto de su término, que sería que terminaría en enero. Ahora, obviamente, la especulación comienza a ver quién será la persona que lo reemplaza como a la presidencia. La vicepresidenta Kamala Harris es quien sería la candidata más obvia a ser su sucesor, pero hasta ahora habrá que esperar más detalles. Esto es algo en desarrollo. Según los reportes que tenemos, dice que Biden le informó al equipo principal de su campaña poco antes de que mandaran su carta, según fuentes de la Casa Blanca. Y fue una sorpresa para muchas personas, como decíamos. Lo hizo sin dar mucho aviso. Nuestra compañera Caitlin Collins en Washington dice que en una llamada con... Antes, Biden dijo que el... Bueno, perdón, me voy a regresar un poquito y tengo que capturar aquí. Dicen que el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, ya reaccionó diciendo que ha sido el peor presidente en la historia del país y que se va de esa manera quién será su reemplazo. Según Trump, cualquiera que sea el reemplazo será más fácil de vencer en las elecciones generales de noviembre. Hay reacción. El presidente de la Cámara del Senado, Chuck Sumer, agradeció al presidente por su trabajo, llamándolo un patriota y un gran estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom, quien es considerado uno de los probables sucesores de Biden como candidato a la nominación, también agradeció al presidente Biden por su servicio. Dice que es un presidente que ha tenido una historia extraordinaria como presidente. Y la nieta de Joe Biden, Naomi Biden, dice que no puede estar más orgullosa de su padre por lo que ha sucedido. El presidente del Partido Republicano también ya emitió un comunicado diciendo que este es un escándalo de proporciones históricas, que el presidente está incapacitado. Los demócratas lo sabían y le mintieron a la gente, a los estadounidenses, tratando de ocultar lo que estaba sucediendo con Joe Biden. Los votantes no se van a olvidar y no les perdonarán esta situación a los demócratas. Como lo decíamos, esta es una situación, es una noticia en desarrollo. El presidente Joe Biden anuncia que se retira como candidato demócrata a la presidencia del 2024, algo que no era oficial todavía. Esto es algo que se esperaba, que el viernes los delegados del Partido Demócrata iban a tener una llamada telefónica para afirmarlo como el candidato. Lo que sucedió en esta ocasión es que los demócratas programaron su convención en agosto, que sería después de la fecha límite que algunos estados tienen para que se registren oficialmente los candidatos. Entonces, el Partido Demócrata iba a hacer una llamada, iban a confirmarlo oficialmente previo a la convención, pero dado que el presidente dio positivo por COVID, estaba en descanso en su residencia privada en Delaware, esta llamada no se llevó a cabo y ahora escuchamos lo que sucede. Repetimos, Joe Biden anuncia que se retira como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Ahora estaremos en espera de reacciones para ver a quién decide nominar el Partido Demócrata. Es algo que van a tener que hacer antes de la convención, que es en agosto. Y como les decía, algunos estados tienen una fecha límite para registrarse previa a la convención. Así es que quizá esto también sea un problema para ellos, algo que tenga que agilizar la decisión que tienen que tomar los demócratas. Desde Atlanta les saluda Gustavo Valdez. Estén pendientes, tendremos más detalles durante el día.